Fue triunfo del Club Deportes Antofagasta, partido recientemente terminado en el Municipal de La Pintana y como cuando Antofagasta gana, el hincha Buma tiene que celebrar, nosotros ya prendimos la parrilla y estamos dispuestos para, por supuesto, conmemorar el triunfo del elenco del Club Deportes Antofagasta que en un partido rocoso, muy difícil de digerir, para el hincha del fútbol que vio este partido en sábado a mediodía debe haber sido muy, pero muy complejo estar sentado frente al televisor o estar dentro de los 345 espectadores que fueron al Municipal de La Pintana, para ver un partido derechamente malo entre Antofagasta y Santiago Mourning en un partido difícil, con pocas ocasiones en ambas porterías, donde obtuvo poco trabajo el portero del elenco de Santiago Mourning salvo un par de intervenciones de Luis Guerra que buscó seguidamente su gol en este partido que fue el principal eje de ataque, también empujando con Adrián Cuadra desde un poquito más atrás pero insisto, Antofagasta no jugó bien, muy lenta la salida del elenco Puma pero Santiago Mourning tampoco hizo lo propio, llegó también muy poco sobre el porteo de Fabián Cerda y va a quedar para las estadísticas, casi para la anécdota, la tapada en el último minuto, minuto 97 que ahogó el grito de gol de Santiago Mourning, que pudo haber sido el empate final entre el elenco microdurseo de Antofagasta, pero en esas cosas del fútbol, Antofagasta desde la banca de suplentes John Sebastián Arnijo mandó muy tarde, ojo, a Juan Araya y a Jason Flores, minuto 86 recién los cambios para Antofagasta que necesitaba cambios mucho tiempo antes un ratito antes había entrado Felipe Álvarez, Antofagasta no ha logrado meter pelotas dentro del área y no tenía un ataque consolidado para poder llegar al portico del colero Muñoz pero justamente desde la banca, quite de Juan Araya, descarga con Jason Flores que aprovecha el descuelgue de Salvador Cordero que saca un centro a la carrera para encontrar en el corazón del área, graves este nombre, Felipe Javier Andrés Álvarez Romero Felipe Álvarez, el guagua, el guaguito, que en el minuto 90 clavado desde el banco de suplentes también encontró esa pelota del Salva Cordero para mandar el balón al fondo de las mallas y darle un triunfo a Antofagasta que le permite sumar de a tres, trece unidades en el torneo se afianza con este triunfo en la parte alta de la tabla de posiciones ya en puestos de clasificación por segunda semana consecutiva a los play-offs de este ascenso 2024 y permita a John Sebastián Armijo afianzar también su posición como director técnico del club de deporte Antofagasta en una posición que había estado en duda en las primeras fechas del torneo que Antofagasta no ha partido bien, pero este es un torneo largo y en eso Antofagasta en las últimas cuatro fechas ha logrado tres triunfos tiene cuatro sin perder con el empate entre medio ante San Luis de Quillota que también puede haber sido victoria y con ese andar medio lúgubre como esta tarde aquí en la Perla del Norte más allá de eso Antofagasta ha sumado diez puntos de los últimos dos en disputa y eso le permite estar en la parte alta de la tabla de posiciones por ahora en este minuto quinto en el ascenso 2024 a la espera de lo que pase el resto de la fecha pero lo importante en esta división que es muy complicada es sumar la trece sumar puntos a pesar de los malos partidos que hemos visto del CEDA y con eso Antofagasta el día de hoy lo logró nos permite celebrar por supuesto y de la mano de Felipe Álvarez lo vuelvo a repetir portentoso mendocino que tiene un ADN para jugar de nuevo muy grande, un corpulento y además bueno para la pelota con un control orientado que juega con la pelotita pegadita al pie permitió hacer su segunda conquista consecutiva se había estrenado en las redes goleadoras en la semana anterior en el 4-1 ante Unión San Felipe y el día de hoy le permite a Antofagasta sumar trece unidades y que la gente de Antofagasta logre celebrar, gritar el grito de gol en el minuto 90, esos triunfos que tanto nos gustan y el día de Antofagasta logró esa victoria y le permite con este largo torneo por delante soñar al hincha de Antofagasta con lograr por fin el ascenso de la mente a la primera división el análisis como siempre aquí en Timeline.cl fue triunfo para Antofagasta Santiago Morincero, Deportes Antofagasta 1 un abrazo, que estén muy bien chachos